Hemos iniciado el día de hoy el primer evento, el primer seminario, la jornada de trabajo de participación, de construcción colectiva de conocimientos en torno a lo que es la salud en el ambiente laboral. Consideramos fundamental que quien está en un puesto de trabajo, en su condición de obrero, de oficinista, de gerente, de jefe, tiene que estar en un ambiente que le garantice una salud física y mental y social desde todo punto de vista agradable, que lo aliente a su gestión ocupacional como tal. Y este evento que ha sido organizado por el Departamento de Talento Humano y también por lo que es el área de salud ocupacional del municipio, ha sido con la finalidad en dos líneas. Primero, casa adentro, de fortalecer los conocimientos, las habilidades, las destrezas, para que nuestro compañero, hombre o mujer, en la función en que se encuentra, pudiera sentirse muy bien, un ambiente acogedor, agradable, para poder también poder desarrollar su rol como corresponde. Y de casa a fuera porque nos permite articular una acción con el Ministerio de Salud Pública, con la Policía Nacional, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también con la Universidad Laica, que es la que nos está apoyando en esta gestión.